Esto así No alcanzó a estar definido el silbido Porque parecía como Hola O el silbido así Quedó medio así, chato, ¿no? Bueno Ahora sí La vida me salió Y quiero agradecer Y vivir aquí Y el hoy Creo que es lo mejor Que podemos hacer Te da un horror Que yo te doy un soror Quiero permanecer Quiero permanecer Quiero que el amor Es la duda que mejor suena hoy Y vuelvo a traer Y vuelvo a traer A todos los que me ayudan Quiero permanecer Quiero permanecer Quiero Quiero Un Dios Un Dios Y los santos Nos protegen De más De una maldición De una maldición Quiero permanecer 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 Creo que es lo mejor Que podemos hacer Gracias.